¿Qué es la licitación que se adjudicó a principios del año 2012? Estamos terminando el año y agotando una orden de compra similar a esta, una licitación que se adjudicó a principios del año 2012, también por un monto parecido a 2 millones de pesos, con lo cual hemos podido realizar mantenimiento en toda la sucursal, desde Florencia, bien al norte, en el límite con la provincia de Chaco, hasta Crespo, Colonia Silva concretamente, que es la jurisdicción de la sucursal Reconquista. A través de las agencias, como decía hoy al principio, de Calchaquí, Vera y Villocampo, lógicamente también la agencia cabecera Reconquista. Para nosotros esta licitación por este monto es muy significativa, es lo que nos permite no resolver definitivamente todos los inconvenientes, pero sí ir avanzando día a día en la mejora del servicio y en la resolución de los inconvenientes que podemos tener. Con lo cual esperamos que este verano podamos afrontarlo en mejores condiciones que años anteriores, lo cual no quita que no tengamos inconveniente. Un rato antes de la apertura hablábamos con un colega de ustedes y decía justamente que hoy quien compra un aire acondicionado tiene que esperar varios días, hasta prácticamente un mes de plazo, para poder instalarlo. Esto habla a las claras de que hay una compra importante de grupos de refrigeración. Tendremos que ver sobre el verano ya que se está sintiendo, cómo va evolucionando la demanda y a partir de ahí cómo responden las obras y las inversiones que se han hecho. Pero somos optimistas y creemos que vamos a poder afrontar el verano en buenas condiciones. A nosotros nos alegra muchísimo que la Administración Central de la Empresa Provincial de Energía nos provea este tipo de licitaciones porque nos ayuda muchísimo a resolver los inconvenientes que tenemos.